... ...para defender los puestos de trabajo de parte de los compañeros de Envasa. El Ayuntamiento se ha acogido a un decreto por el cual va a recibir un dinero para pagar las deudas que tiene... ...y ese decreto le obliga a despedir a unos 30 o 40 trabajadores. Privatización, echar a compañeros, quieren echar a un montón de interinos... ...y seguidamente pues eso, detrás vamos los fijos, quieren echar la funcionalización atrás... ...y esto es una lucha constante y no van a poder con nosotros. Intentaremos por todos los medios que esto evolucione y que la gente se caliente... ...salga a la calle y luchemos por lo nuestro, que es nuestro de verdad. ¿Cuáles son las consecuencias directas de esta política de despidos a nivel social? Pues echar a la pobreza a un montón de personas, de familias que no tienen nada más que este trabajo... ...de esta manera de subsistir y que se están cargando pues todo a nivel general. Entonces bueno, vamos a intentar que por la medida que se pueda que esto siga para adelante... ...y que la lucha continúe. ¿Tú crees que Gamonal ha dado un ejemplo a seguir? Gamonal ha dado un ejemplo a seguir y tenemos que seguir todos con eso... ...porque es lo único que nos queda, la lucha en la calle y todo lo que se pueda hacer... ...hasta que esto pare, que ya está bien, ¿no? Estamos aquí porque el primero, el alcalde ha anunciado, ha reconocido ya... ...después de que había sido denunciado por los sindicatos... ...ha reconocido que va a haber más despidos en el ayuntamiento... ...se espera que lo que dicen es que van a despedir por lo menos a los 50 trabajadores... ...mientras tanto sigue manteniendo en el ayuntamiento a sus cargos de confianza... ...que nos cuestan a todas las vecinas y vecinas de Alcorcón... ...más de 2 millones de euros cada año. Estamos con ESU, es el secretario del comité de empresa de la empresa, es masa... ...sí, la huelga es el día 21, martes 21. Martes 21 a las 6 de la mañana, la huelga indefinida. También somos seis miembros del comité de huelga... ...y entonces también quiero decir que ante las informaciones que ha habido... ...por parte de varias personas o varios docentes, por así decirlo... ...la huelga sigue convocada, el comité de huelga por unanimidad... ...decidimos seguir para adelante y si los trabajadores dicen... ...no dan su apoyo mañana en una asamblea, vamos a seguir para adelante. No hay ningún motivo para desconvocarla, entonces no vamos a hacerlo. Hoy va en contra de la privatización de los servicios públicos... ...y que van a despedir a compañeros del ayuntamiento... ...les quieren despedir y nos parece que es el desmantelamiento de lo público... ...la misma línea que llevan haciendo en muchos sitios y no queremos... ...vamos a luchar para que no pase. Además que en el ayuntamiento de Alcorcón no es nuevo, ¿no? Algunos compañeros vuestros recibieron el Día de los Santos Inocentes... ...la noticia de que dejaban de trabajar y de pertenecer... ...compañeros nuestros no, porque nosotros somos una empresa pública... ...aunque el capital social sea 100% del ayuntamiento... ...no somos ni interinos ni funcionarios, somos empleados públicos... ...pero sí que compañeros del ayuntamiento sigue recibiendo la carta... ...y ahora les han amenazado con otros 60 o 70 despidos. Parece que siempre el nuevo paquete de despidos va a ser el último... ...porque así ya se arregla la economía... ...pero luego vemos que paquete tras paquete parece que esto no tiene final. Nosotros creo que no van a parar, ellos quieren terminar con esto... ...quieren terminar con todo lo público... ...quieren que la clase obrera se hunda en la miseria... ...y es lo que tenemos que luchar contra ello. Estamos con Isabel, miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alcorcón... ...por parte del sindicato Solidaridad Obrera. Isabel, ¿qué valoración haces de la manifestación que acaba de terminar... ...en apoyo a la huelga de recogida de basuras... ...que tendrá lugar el martes día 21? Pues sabemos, hemos venido bastante contentos... ...porque vamos, el apoyo, a pesar de la lluvia y la inclemencia meteorológica... ...pues han venido casi mil personas... ...y bueno, ha sido bastante combativa... ...la gente ha reivindicado sus derechos... ...y no estamos dispuestos a acceder en nada... ...vamos, no vamos a permitir un solo despido... ...ni una pirulatización aquí en el Ayuntamiento de Alcorcón... ...tornaremos todo lo posible, para que no sea así. Es su política, la política del PP... ...es la política de privatizar, de darle todos los servicios... ...a sus empresas afines... ...que sale mucho más cara, porque el personal del Ayuntamiento... ...al ser funcionario, pues tenemos menos gastos... ...en seguridad social y demás... ...y luego, además, el trabajo que se ha privatizado... ...de las empresas privadas que lo hacen... ...se demuestra que no tienen ni la mitad de calidad... ...porque el presupuesto es muy ajustado... ...y no, y no, de hecho, hay servicios... ...por ejemplo, la limpieza de las áreas infantiles... ...sin mantenimiento, que está privatizado... ...pues a los jardineros se nos ha mandado... ...se nos ha ordenado que hagamos la limpieza... ...o sea, con lo cual hay una dificilidad de servicios... ...y el ciudadano está pagando dos veces por el mismo servicio... ...ya no se le salga más caro el servicio privatizado... ...sino que al final tenemos que estar también... ...el servicio público apañando... ...lo que no hace el servicio privado... ...y es lo que decía, pagar dos veces por lo mismo... ...hace una vida se nos ha visto que no hay un barrio... ...de los dos, se nos centraba todo el programa de nuestro país... ...ayuntamientos que piden en cuenta... ...a los trabajadores del pueblo... ...pero no lo pongan en institución... ...el servicio de las constructoras... ...que el pueblo en la calle... ...que la lucha, la suelta... ...y el servicio de la defensa... ...de nuestros puestos de trabajo... ...de los servicios públicos... ...yo solo quiero terminar diciendo una cosa... ...la vida es lo importante... ...el dominazo es para luchar... ...el coche me va vendiendo... ...los portamentos normales a la hora de la guerra... ...y se tienen que sentir arrojados por todos...